Hola que tal, hoy les tengo un pequeño paso a paso y se trata de una amapola roja de 4 pétalos bien amplios y sin cortar ni añadir el estambre. Pues bien, yo voy a estar utilizando mi gancho número 4, tijeritas y mi estambre número 4 también. Bien, pues ustedes pueden utilizar el que tengan a la mano, solamente tómenlo en cuenta porque va a ser el grosor o el tamaño dependiendo su gancho y su estambre. Bien, pues vamos a hacer. Aquí tengo una muestra, miren, de este tamaño es la amapola que vamos a hacer hoy y el diámetro es de 10 centímetros y medio y 3 centímetros y medio el centro. Esto y ya todas son 10 centímetros y medio. Se los comento para que lo tomen en cuenta, como les mencionaba, de acuerdo a el gancho que van a utilizar y el estambre también. De eso dependerá el tamaño, pero con esto, con el número 4 y el número 4 de mi estambre es el resultado este. Bien, pues ya les mencioné, entonces vamos a continuar. Bien, como siempre les digo, pónganse cómodas y pongan su bolita siempre en un recipiente, ya sea de ese tamañito o si la tiene más grande. Y vamos a iniciar a hacerla con el color negro que es el centro, el rojo que son los pétalos y el verde que solamente va a ser el pequeño centro ya cuando tengamos toda terminada. Bien, pues iniciamos con un arito, un arito mágico y yo lo hago de esta manera solamente. Una vueltita nada más y aquí vamos a poner 12 puntos, 12 puntos medios. Entonces vamos con el segundo, van 3, van 4, 5, 6, 7, pues aquí ya tengo los 12, ajustamos un poquito y vamos a poner nuestro punto en la primer cadenita, el eslaboncito que se ve inmediatamente ahí para cerrar, ajustamos un poquito más y así nos queda el centro. Entonces no jalen tan recio porque se puede reventar el hilo, ok? Bien, pues después de esto vamos a hacer sobre estos puntos, vamos a hacer 20 puntos y los hacemos de esta manera. Miren, así tenemos el hilo y solamente vamos a hacer, a pasarlo en el centro y ahí tenemos uno. Y vamos a poner 20, agarren el hilo sobrante de una vez para que vaya en el centro. Y contamos, entonces vamos, 1, 2, 3, contamos 20. De esta manera, así como están viendo que lo estoy poniendo. Miren, para que quede un centro abultadito y sobre ese centro vamos a trabajar los pétalos. Pues bien, vamos a hacer los 20 puntos aquí adentro y ahorita nos vemos. Porque de esos 20, vamos a agarrar 5 puntos para cada pétalo. Bien, pues vamos a terminar y enseguida nos vemos. Bien, miren, pues aquí ya tengo los 20 puntos. Y lo que vamos a hacer, y de igual manera, prendemos aquí y cerramos. Entonces, solamente hacemos esto para poder voltear y cortar la hebrita que veníamos escondiendo. Y miren, este lado nos queda más abultadito, ¿verdad? Este es en el donde trabajamos. Entonces, solamente vamos a voltear y trabajar en este lado. Pues así, miren, vamos a cortar este hilo y este va a ser nuestro centro. Aquí vamos a hacer todo alrededor los pétalos. Bueno, pues vamos a cortarlo y enseguida nos vemos. Ok, miren, pues entonces aquí ya tenemos nuestro estambre listo para iniciar con el color rojo. Y lo que vamos a hacer es que pueden tomar cualquier orificio, cualquier punto. Y ahí comenzamos ya con el cambio de estambre. Y vamos a hacer 5 puntos van a ser cada pétalo. Y vamos a hacer 2 puntos primero para subir. Y ahí ponemos 2. Luego van a ser 3. Luego 2. Luego 3. Y luego 2. Entonces, les voy a ir diciendo, ¿ok? Lo voy a hacer y ahí les voy a mencionar. Como son 20 puntos, entonces les había mencionado, 5 puntos vamos a tomar para cada pétalo. Hacemos 2 en el inicio porque vamos a hacer puntos altos. Así, miren, de esta manera. Entonces, 2 ahí. En el siguiente vamos a poner 3. Y todo va a ser secuencia. Igualito, de esta manera que hagamos el primero, vamos a hacer el segundo pétalo. En este tercer punto vamos a poner 2 puntos largos, 2 puntos altos, así como los estoy poniendo. Después vamos a poner 3 puntos en el siguiente. Escondan la greñita que llevan atrás para que de una vez quede segura ahí. Y no anden al último cortando la greñita. Y no les estorbe tampoco. Bueno, entonces van a hacer 2, 3, 2, 3 y por último 2. Vamos a hacer solo 1 y siempre vamos a contar como punto el último que hagamos y el del inicio para subirlo. Ok. Entonces, endosamos aquí. Jalamos. Y ya queda el primer pétalo. Entonces, subimos con 2. Y nuevamente hacemos en el siguiente punto. Seguimos guardando la greñita, vieron. De igual manera ya tenemos 2, vieron. Entonces, en el siguiente nos tocan 3. Y así va a ser repetitivo todos los pétalos que hagamos. Y van a ser 4 pétalos solamente. Entonces, van a ser 3. Y de la misma forma van a ser 2, luego 3 y luego 2. Bueno, pues vamos a hacer la vueltita así de esta misma manera. Y nos tienen que quedar 4 pétalos, ok. Bueno, enseguida vuelvo. Bien, miren, pues aquí ya terminé de hacer el último pétalo. Y aquí me corresponde cerrarlo, ¿verdad? Entonces, miren. Al parecer, se nota como que sobra un puntito, ¿verdad? Pero no hay por qué preocuparse. Aquí solamente metemos el gancho, miren. Y hacemos un puntito deslizado. Nuevamente, miren. Nada que no se pueda resolver. Al parecer, se ve como que me sobra un puntito ahí. A ver, ya perdí la hebrita. Bueno, solamente hacemos de la misma manera como venimos haciendo. Cerramos aquí, ¿verdad? Pero vi que me sobraba ahí como un espacio. Entonces, no hay por qué preocuparse, como les menciono. Entonces, solamente lo que hacemos es meter aquí en el siguiente. Y así solamente con un deslizado y ya. Se pierde. Entonces. Bueno, iba yo a enlazar para mostrarles. Pero no voy a enlazar. Miren. Pues ya. Nada de que preocuparse, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí lo que sigue es que vamos a hacer con puntitos deslizados a subir en esta orillita del siguiente pétalo. Para hacer el segundo nivel de los pétalitos. Miren. Aquí. Ya aquí en esta. Vamos a meterla así. Y vamos a subir con dos. Entonces. Todos los puntos del pétalo de la primera línea. Le vamos a poner doble punto. Dos puntos largos en cada punto de pétalos de la primera línea. Bien fácil, amigas. Pues de esta manera. Es como yo quería mostrarles. De que sin cortar. Porque normalmente yo he visto que cortan los hilos aquí. Y ya inician con otro pétalo. Y vuelven a cortar hilos. Y otra vez con el otro. Yo quise mostrarles de esta manera que yo hago estas amapolitas. Que son especialmente para sombreritos, gorritas. ¿Verdad? Pero si ya quieren cortar ustedes su estambre. Y hacerlo así de diferente forma. Entonces adelante. Pues también es válido. Pero yo quiero mostrarles de esta manera. Para que no corten su hilo. Y en uno solo. Hagan los dos niveles de pétalitos. ¿Sí amiguitas? Bien. Pues entonces. Vamos a continuar. Poniendo doble punto en cada punto. Y así. Cuando lleguemos aquí. Al otro extremo del pétalito. De igual manera. Bajamos con punto deslizado. Subimos. Y nuevamente. Lo hacemos de la misma manera que hicimos aquí. Así miren. Bueno. Pues ya les mostraré. El final. Ahorita. Ya que terminemos. O les voy a mostrar. El otro modelito que tenía yo. Para que vean que si. Es de la misma manera. Miren. Les voy a mostrar. De esta manera. Fue como yo lo hice. Miren. Y ven miren. Así está. Solamente ya cuando se termina. Entonces se le da la forma. Y parece que está despegada. Pero no está despegado. ¿Ven? Bueno. Pues de esa manera nos va a quedar este. Vamos a continuar. Poniendo los dobles puntitos. Bueno. Miren. Aquí cuando terminemos. Les quiero mostrar. Aquí exactamente. Como enlazamos aquí para salir. Así le vamos a hacer. Vamos a prender. Las dos cadenitas. Como. Dando ya ahí. El último punto. Y solamente. Deslizan. Para. Amarrar. Y de ahí. Hacen. Sus deslizados. Para poder pasar. Al otro. Petalito. Ok. Entonces así. Solamente con deslizado. Miren. Pero recuerden. Pero recuerden de tomar este. Después de que deslizan aquí. Toman el del centro. Y también. Un deslizado. Vuelven a hacer un deslizado aquí. Mi puntadita está medio apretada aquí. Y creo que. Se me dificulta un poco. Y de ahí. Ya toman este. Aquí. El primer punto. Deslizan. Y suben con dos. Y nuevamente. Ponen. Sus. Puntos dobles. En todos. Los puntos que tenemos aquí. Y así amiguitos. Pues de esa manera. Vamos a hacer. Todo el rededor. De estos pétalos. Y ya cuando terminen. Pues darán. Ese efecto. De que. Le pusieron. Cuatro pétalos separados. Pero no. Miren. Verdad. Ahorita les muestro la otra. De la misma manera la hice. Y miren. Solamente. Se. Encima así. Y el otro de la misma manera. Así miren. Como les habíamos quedado. Al principio. Esta que yo hice. Miren. Ven. De la misma manera es. Y queda. Muy bonita. Ya no andan corta. Y corta. Y corta. Aquí todos los pétalos. Entonces. De esta manera. Es una buena opción. Para que hagan. Este tipo de. Amapolitas. Y de igual manera. Yo solamente. Les voy a poner esto. Pero si no. Al inicio. Pueden ponerle solamente. En redondito. Nada más. O al final. Como quieran. Si no quieren hacer tan grande. El centro. Aquí lo hice así. Estrelladito. Pero también se puede hacer. Del mismo nivel. Así. Nada más. Pero a mí me gustó así. Y así lo hice. Ok. Bueno. Pues el otro. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. Al final. Bueno. Pues vamos a seguir aquí. Poniendo. Los dobles puntos. Aquí ya terminé. Con el final. De este segundo nivel. Y miren. Pues solamente. Lo que estoy haciendo. Es. Deslizar. Mis puntos. En las cadenitas. Con las que se cierra. Y con la que se levanta. Ahí. Punto deslizado. Y en el último punto. Subo con. Dos cadenas. E inicio. Mis puntos largos. Dobles puntos largos. En cada punto. En el segundo nivel. De. Este pétalo. Y de esa misma manera. Poniendo los dobles puntos. Largos. Vamos a terminar. Con este pétalo. E iniciaremos con. El siguiente. De la misma forma. Todo es. Repetitivo. Amigas. Ok. Y qué les pareció. Amigas. Esta manera de hacer. Esta hermosa. Amapola. Para que no batallen tanto. Y no estén cortando. En cada. Termino. De pétalos. Y no estén batallando. Ojalá. Y les haya. Gustado. Y la lleven a cabo. Ok amiguitas. Bien. Pues vamos. A continuar. Y aquí. Seguimos. Poniendo. Nuestros últimos. Puntos. Y como siempre. Les digo. Y les invito. Si no están suscritas. A mi canal. Suscríbanse. Denle me gusta. Y compartan. Bien. Aquí ya. Vamos a darle. Final. A este. Último. Nivel. De pétalos. Dando. La última. Puntada. De cadenitas. Deslizando. Y en el centro. Vamos a. Remachar. Nuestro. Estambre. A cortarlo. Y a esconderlo. Más adelante. Y pondremos. El centro verde. Que es lo que nos falta. Para darle. Final. Pero como les decía. Si ustedes batallan. También. En esa parte. De. De cuando se puedan. Poner los puntos deslizados. Solamente. Pónganlo. En el último punto. Pongan las cadenitas. Para cerrar. Y bajar. Con los deslizados. Para que no batallen tanto. Ok amigas. Bueno. Aquí. Ya cortamos. Nuestra. Hebra. De estambre. Para. Darle. Final. Por fin. Y miren. Que bonita. Queda. Ya. Cuando esté terminada. Se le doblan los pétalos. Y miren. Se ve. Hermosa. Esta amapolita. Pareciera. Que son. Cuatro pétalos. Separados. Pero. No lo son. Es por eso. Que les quería mostrar. Esta manera. De como yo hago. Estas lindas amapolas. Y si ustedes. Le hacen sus hojitas. De color verde. Se van a ver. Mucho más. Hermosas. Y así. Vamos a hacer. De esta manera. Tomamos. Nuestro estambre verde. Un pedazo. Suficiente. Para. Ponerla. En la aguja lanera. Y. Con ella. Trabajar. Pero. Si no tienen. Aguja lanera. Pueden hacerlo. Con su ganchito. Van a. Batallar un poquito. Pero si se puede hacer. Entonces. Lo único. Que hacemos. Es. De ida y vuelta. Solamente. Vamos a formar. Un pequeño. Asterisco. Bueno. Yo en este caso. Lo voy a formar. Tal y como. Les mostré. La otra flor. Pero si ustedes. Lo quieren hacer. En redondito. Lo pueden hacer. Y de esta manera. Quedó. Esta hermosa. Amapola. Enseguida. Cortaré. Las hebritas. Sobrantes. Y ya se las mostraré. Como queda. Y miren. Este es el resultado. La de. El lado. Derecho. Es. La que hice ahora. Y la del lado izquierdo. Fue. La que les mostré. Al inicio. Y se ve más pequeña. Porque fue hecha. Con. Un estambre. Un poquito más delgado. Y miren. Lo que les mencionaba. Hay que tomarlo en cuenta. De acuerdo al estambre. Que ustedes utilicen. Y el gancho. Va a ser el resultado. Entonces. De cualquier manera. Quedan hermosas. Espero les haya gustado. Este mini tutorial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.